Y el primer grupo que empieza o al que se le generó la posibilidad para ser reubicado, estamos hablando de un grupo de alrededor de 8 a 10 personas que venden concretamente este tipo de productos donde tiene que conservarse la cadena de frío. Y de ahí obviamente ya iremos trabajando con el resto de comerciantes, lo hemos venido haciendo ya para la reubicación, bien sea en la plataforma de Narancay o provisionalmente en otras plataformas que se puedan acondicionar para tal efecto. Estas declaraciones dadas por el jefe de la unidad de mercados del municipio de Cuenca ha causado malestar en algunos representantes de asociaciones informales emplazadas en el mercado mayorista El Arenal. A decir de ellos, dicho ofrecimiento no se está cumpliendo. Hasta el día de hoy, como yo soy el presidente de los comerciantes de 324 comerciantes, hasta el día de ayer no me han llamado ni notificado. Hay ofrecimientos que a las compañeras, seis compañeras, cinco compañeras exactamente, que venden el marisco quieren ubicarles en la 27 de febrero, quieren ubicarles en la 10 de agosto, pero no es nada concreto. Por lo que esperan que su petición sea escuchada por el alcalde Marcelo Cabrera. Señor alcalde, que no haya tantos negociadores, solo un interlocutor para negociar después de él. Eso le pido al señor alcalde. Asimismo esperan que el municipio cumpla con los tiempos ofrecidos para el adecuamiento de una plataforma en el sector de La Cuchara. Tampoco mentiras, no queremos que nos engañen, no queremos que pase como pasó la Cuchara Mama que se ofreció a la asociación 30 de enero, inaugurada el 20 de abril. Ahora se dice que después de 100 días. Eso no queremos que pase. Mauricio Lupercio, Telediario 1.